Música Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará un camino único a ti Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando Algunas veces, te da un capitán, navegarás en tu soledad Así a tu tierra, así a tu tierra Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando, continuando Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos Aunque sientas dolor, sigues continuando, es caprichosa Y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa Aunque tengas temor, aunque tengas temor, sigues continuando, y la miseria Y usando, continuando, 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 continuando Ahora vas mi niña, aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando Y buscando, y buscando, continuando Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando Continuando, continuando, la vida es un mar tan bravo, abraza los momentos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!